¿Quién apagó las luces del Estadio de la Tacunga en el partido Musucruna vs Barcelona por la última fecha de la primera etapa de la Liga Pro de Ecuador? Se jugaba la última fecha de la Liga Pro de Ecuador y debido a las posibilidades que tenían tres equipos por ganar la etapa, los partidos entre Independiente del Valle vs Orense, Deportivo Cuenca vs Liga de Quito y Musucruna vs Barcelona, se programaron a la misma hora, es decir todos debían empezar a las 18 horas. Sin embargo, se retrasó unos instantes el inicio de estos partidos porque una torre del Estadio La Cocha de la Tacunga, donde se jugaba Musucruna con Barcelona, no se prendía por completo. El problema se solucionó pronto y los tres partidos iniciaron su juego. Pero el asunto se tornó más grave al inicio del segundo tiempo en la Tacunga, pues la misma torre no encendió y el reinicio de este partido tuvo un retraso de aproximadamente 20 minutos. Mientras en Amaguaña y en Cuenca ya se disputaban los encuentros en su segunda etapa, en la Tacunga el partido no reiniciaba, lo que hizo que se inicie una serie de especulaciones, aduciendo que la falla de la torre fue a propósito para favorecer al Barcelona al continuar el juego con resultados conocidos. A pesar de que Independiente del Valle pudo ganar su partido, y con ello el resultado en la Tacunga ya era intrascendente, el dirigente Michel Dele pidió que se investigue el hecho para determinar si hubo o no un afán de favorecer a Barcelona. Para aclarar el asunto, Alex Cañizares, periodista deportivo de Radio Caracol de Ambato, conversó directamente con el personal de la empresa eléctrica Cotopaxi que tiene a su cargo la energía eléctrica del Estadio La Cocha, y estos confirmaron que ambos retrasos en el encendido de la torre fue por causa de los vendedores ambulantes que conectaron sus equipos al punto de energía de la torre por lo que generaron la primera demora al encender las luces. La demora en el inicio del segundo tiempo fue por los mismos vendedores ambulantes, que al cambiarse a un lugar donde había más gente, desconectaron sus cables y esta vez, generaron un cortocircuito que complicó el reinicio del partido. Espero que las palabras del arquitecto Dele no hayan sido malintencionadas. Porque estuvimos pendientes, para solucionar el tema de las luminarias, dijo el abogado Luis Alfonso Chango dando por finalizado el asunto.